Una cosa que yo quería pedir ahora a todos los espectadores que nos están viendo esta noche y es que muy pocas veces contamos con la opinión de ustedes. Yo creo que esto es algo nuevo. A nosotros, a todos los que hacemos el programa, nos gustaría recibir cartas, bueno, pues con sus opiniones, qué artista les gustaría ver, qué espectáculo prefieren, en fin, bueno, pues no solamente que sea la dirección del programa la que elige, sino que sean un poco ustedes los que eligen también. Por eso nos gustaría que nos escribieran cartas, pero como esto se nos acaba de ocurrir y no pueden ustedes mandarlo a Televisión Española porque sería un follo porque todo el mundo escribe para decir cosas, sino que tenemos que tener un apartado de correos personal y todavía no lo tenemos, la semana que viene yo les daré ese número y por favor, escríbanos, díganos sus opiniones, que en la medida de nuestras posibilidades, claro, la luna que tú me pidas, la luna que yo te doy, eso no podrá ser, pero en fin, dentro de lo que se pueda, pues se aceptarán las opiniones. Ahora, bueno, ustedes han visto antes a Paco Clavel y cuando dos artistas tan diferentes se unen, creo que eso también es un espectáculo. Paco Clavel va a actuar ahora, cosa insólita, con nuestra querida y entrañable y admirada Alaska, que como todo el mundo sabe, ha sido elegida una de las personas más importantes de la década de los 80. Alaska va a formar un nuevo grupo que está ahí, que es Fangoria, y va a actuar con Paco Clavel. Así que ante ustedes, señoras y señores, Paco Clavel, Alaska y Fangoria. ¡Ah! Van a cantar Rascayú. ¡Aplausos! 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 Rascayú. ¡Aplausos! 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 Rascayú. ¡Aplausos! Rascayú. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!